Son caprichos de la suerte Lo que te exijo es tener buen corazón Por eso cuando te veo burlándote frente a frente Aunque te llame el deseo, hay rabia en mí de repente Y siento como se encona dentro de mí este debate Mi alma diciendo perdona y mi razón que te mate Mejor te dejo que sigas, no vaya a ser quien fracase Mi amor bajo tus mentiras, mejor te dejo que pases Hasta que en mi alma se borre la impresión que me dejaste Con este amor que sembraste, son caprichos de la suerte Son trampas de la pasión, contratiempos del destino Son cuestiones de opinión, pero a quien viva conmigo Envuelta en cosas de amor, lo primero que le exijo Es tener buen corazón Yo estoy buscando alguien que me mime y que me quiera Así es que tiene que ser Y que me quiera con un amor que sea sincero Y olvidemos el ayer Y que me quiera con un buen corazón tener Si es que tú piensas que por ti yo estoy llorando Te estás equivocando, yo tengo otra mujer Tiene que un buen corazón tener Porque solo a su manera ella me quiso querer Por eso yo tengo razones y aunque te enfogones No voy a volver Tiene que un buen corazón tener Tiene que, tiene que, tiene que, tiene que Sigue, 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 sigue No me vas a perder Sigue, 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 sigue Tiene que, como el corazón tener Tú crees que yo soy un bebé, un bebé, un bebé, un bebé, un bebé, un bebé Y no me dormiré, no me dormiré Tiene que un buen corazón tener De todo lo que ha pasado entre nosotros te digo La culpa la tiene usted Tiene que un buen corazón tener Corazón, no llores, ¿qué le vamos a hacer? Si el destino se opone, se opone, imposible volver Tiene que un buen corazón tener Y tú dices que me quiere, que sin mí no puede ser Calla, que a mí me pasa lo mismo que a usted Tiene que un buen corazón tener ¡Gracias!